Hola amigos y amigas, bienvenidos a TioPacoTV, estamos jugando a Conan con Cartieres La Ira de Kane Este es el que vamos a jugar la misión Tacitus Interruptus El mandado de Nod ha localizado el Tacitus en la China continental Es parte de un convoy de la Zocom, hazte con él y llévaselo a Kane Vamos para allá No eres humano Puede que Kane confíe en ti, pero yo no Cabal es parte de ti, pero eres mucho más de lo que Cabal fue Pero Kane necesita el Tacitus y yo soy leal a la causa A él, haré lo que ordene Hemos recuperado la señal del Tacitus, debes encontrar el artefacto, debes capturarlo para Kane Pero me temo que si lo haces te convertirás en algo... espantoso El ejército Tibor de Cabal mató a muchos inocentes, mató a mis padres Rezo por equivocarme contigo, Legión, rezo por todos nosotros Pues bueno, ahora vamos a coger el Tacitus, así que vamos para allá Legión, el Tacitus ha sido localizado en gran parte gracias a vuestra conexión, Onika Es la voluntad de Kane Recibiendo transmisión Legión, la Zocom está evacuando el Tacitus Intercepte su convoy antes de que llegue a los muelles Ver esta parte es fácil El Dr. Giroth se muestra muy cooperativo desde su captura Su conocimiento de la licuefacción del Tiberio ha mejorado nuestra tecnología Como nadie podía imaginar, salvo el profeta Kane está satisfecho Muy satisfecho Bueno, vamos a empezar Lo único que tenemos que hacer es hacerle daño a esto Y ya está Acabad con los escoltas Nah, compégales un solcito y ya está Arregaos de ahí Ya no pintáis nada Recibiendo transmisión La Zocom lleva el Tacitus en ese recinto Captúrelo Adelante Entrenando Construyendo Unidades enemigas avistadas Tenemos los cohetes Construcción completada Debemos apoderarnos de ese recinto La Zocom se alzada Tenemos los cohetes Construyendo En posición tenemos los cohetes Allá vamos Tenemos los cohetes Construcción completada Como no te voy a tener idea de dónde enviarte Lo voy a dejar aquí Construyendo Construyendo Y en los primeros montes Las montes defensas de la base Sí Construyendo Acabemos con ello Cuando está ahí Apoderados Ambos Mi Capita Ahora vamos Eposición Que se mueva Se puede despegar No se puede despegar No se puede despegar No se puede despojar No se puede despegar Vale, a ver Vale, con esto ya tendremos suficiente para montar unas tropas de ataque Vale, con esto ya estamos bien servidos Construcción en marcha, construyendo Construcción completada Construcción completada Construyendo Unidades enemigas amistadas Aquí no se puede desplegar Seleccionar objetivo Construcción completada Seleccionar objetivo Atacan nuestra base Vamos a cargar esta inspectora Reparando 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 Unidades enemigas amistadas Así no se puede desplegar Vayamos allí Verde, chequeo de vuelo completado Mejora completada Estaría bien expandirse aquí Estaría bien expandirse aquí Unidades enemigas amistadas Reparando Reparando Vértigo, chequeo de vuelo completado Seleccionar objetivo Eh, se me ha acabado el dinero Reparando Reparando Vértigo, chequeo de vuelo completado Entrenando Comandero vértigo a la espera De una pequeña exploración A ver cómo está Aquí vamos a tener que expandirnos Eh, rápidamente Vamos ahora mismo Tenemos los cohetes Llegando a posición Confirmado Objetivo verificado Vamos ahora mismo Objetivo verificado Ese brillo tan hermoso Buscad un lugar digno De que ir Unidades enemigas Están ¿Cuál es el plan? Construimos para la hermandad Por supuesto Tanque Scorpion Construcción completada Recibido En marcha Construyendo A la espera Cancelado Construyendo Los sentimientos han de ser sólidos Podemos intentarlo Construcción completada Ah, sí Unidades enemigas Unidades enemigas Amistad Aquí no se puede ¿Cuál es el plan? Seleccionar objetivo Unidad atacada Unidad perdida Construyendo 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 Vayamos Verificado Bárbakan Construyendo Construyendo Amistad Los verdes Acabarter Construyendo 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 Actiberal Siempre D Burada Oh, estas se han dado a poner duros, eh. Qué nervios. Construyendo. Construcción completada. Unidades enemigas avistadas. Construyendo. Construcción completada. Aquí no se puede desplegar. Creo que estemos bien. Una de las batallas. Una de las batallas. Una de las batallas perdidas. Vale. Construcción completada. Seleccionar objetivos. Seleccionar objetivos. Objetivo. Objetivo habitual cumplido. Rambo de silencio agotado. Unidades enemigas avistadas. Hay que destruirsele esa base, ¿no? Entrenando. Tanque escorpionos. Preparando. Unidades enemigas avistadas. Unidades enemigas avistadas. Unidades enemigas avistadas. Tanto escorpionos. Unidades enemigas avistadas. Unidades enemigas avistadas. Entrenando. Construcción completada. Tenemos los cohetes. Aquí no se puede desplegar. Tenemos los cohetes. Tenemos los cohetes. Tenemos los cohetes. Tanque invisible listo Tenemos los cohetes No, estos van bien cerca Unidades enemigas avistadas Entrenando Tanque invisible listo Seleccionar objetivo Vértigo, chequeo de vuelo completado Estos han vuelto loco Debemos recoger cuanto podamos No demos demasiadas vueltas Unidades enemigas avistadas Unidad perdida Vértigo, chequeo de vuelo completado Canal abierto Vértigo, chequeo de vuelo completado Tenemos objetivo Unidades enemigas avistadas Está la reta Ya llegamos Vale, parece ser que aquí tienen alguna base Donde vienen todas las unidades enemigas Unidades enemigas avistadas Esperando coordenadas Nuestra base Unidad dejada Reparados Unidad perdida Comunidades enemigas avistadas Mira, vamos a ver Bueno, no he hecho mucha pupa Así como mínimo Construyendo Construyendo Unidad atacada Construcción completa Construcción en marcha Construcción completa Unidades enemigas avistadas Están bien defendidos los cabrones Pero bueno A lo menos sabemos lo que se cuece por ahí Sobre todo lo que tienen es aire Y antiaéreo Entrenando Unidades enemigas avistadas Entrenando Entrenando Ahora cuando tenga esto Los borro del mapa Seleccionar objetivo Tanque invisible listo Vértigo Chequeo de vuelo completado Vértigo Chequeo de vuelo completado Tenemos objetivo Unidades enemigas avistadas Unidades enemigas avistadas Bien Misil nuclear listo Seleccionar objetivo Atacan nuestra base Misil nuclear lanzado Vértigo a la espera Sistemas de invisibilidad Unidades enemigas avistadas Tanque invisible El fuego se activará Tenemos un poco de limpieza Y después tomaremos esto Muy bien Unidades enemigas avistadas Uy lo que viene ahí El fuego se acabará. Bueno, voy a poner con esto a ver si se puede. No hay ruido. Unidades enemigas, amistad. Uy, jeje. Y este plomo. No habrá más cosechas. Allí se hace un picarro. Unidad atacada. Nada de nada. En silencio. Acabemos, rápido. Unidad atacada. Espera. Nos esconderemos aquí. Unidades enemigas, amistad. Ahí tenemos más fuego. Seguid tirando, arreglados. Esperemos aquí dentro. ¡Volteadle! Técnete. Selecciono. El fuego. Rápido atacar. Vamos, tolamos. Vamos, tolamos. Ya llegamos. Es posible. Construyendo. Seleccionar objetivo, construcción completada, unidad resaltados, listos, a los primeros vértigo a la hermana. Da igual. Ahora, no lo refiero yo a suyo. Seleccionar objetivo. Unidades enemigas avistadas. Con puertas de bombas separadas. Nos dirigimos a todos estos vértigos. Vértigo, chequeo de vuelo completado. Uy, me voy a reconstruir aquí. Entrenando. Contenemos los cohetes. Aquí no se puede despegar. Tenemos los cohetes. Construcción completada. Tenemos los cohetes. Vértigo, colecto de vuelo completado. Extractora. Tenemos los cohetes. Qué cobardes van a poner extractora, los cabrones. Tenemos los cohetes. Construcción completada. Vértigo, colecto de vuelo completado. Vamos a ver un poco qué hay por ahí arriba. Encendido. Vértigo, chequeo de vuelo completado. Ajustando rumbo. Así para que también haya una base de producción de tropas o cosas así. Confirmado. Aguantar. Nos dirigimos a nuestras enemigas avistadas. Llegando a posición. Ajustando rumbo. Entendido. Confirmado. Unidad atacada. No, aquí también tienen sus cositas. Nuevo objetivo fiscal. Nuevo objetivo fiscal. Vamos ahora mismo. A matar. Listo. Llegando a posición. Seleccionado objetivo. El placer. Est notificado. El bar which allí no dijo antiaéreos. Esperando coordenadas. Vamos a seguir... Bueno, vale. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir. ¿Ese realmente era un ataque? ¿Ellos son los siguientes? Seleccionar objetivo. Aguantear a la caja. Habrá más cosechas. Encendido. Aproximado. 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 Destruir. Aproximado. Aproximado. Ya está. Aproximado. Ya está. ¡Eliminar! ¡Destruir! Ya están muertos. Cierre. Voy a tener que acabar con eso, por la fuerza bruta. Nave Venom lista para el despegue. Unidades venidas avisadas. Ataca en nuestra base. Nave Venom lista para el despegue. Nave Venom lista para el despegue. Nave Venom lista para el despegue. Patrullando. Entendido. Muy bien. Sí. Coordinadas fijadas. Bien. Muy bien. Allá nos dirigimos. Coordinadas fijadas. Confirmado. Entramos. Nos acercamos a ellos. Los tenemos en el punto de mira. Acabad con ellos. Los tenemos en el radar. Tenemos los poentes. Tenemos los poentes. Los tenemos. Sí. Confirmado. Entramos. Unidad de acá. Muy bien. Recibido. Corredowana. Es de Allá nos dirigimos. coordenadas fijadas entendido si bien coordenadas fijadas pero en pocos panoramitas enemigas avistadas bombardero vértigo pasada de ataque confirmada no que cojones seleccionar objetivos misil bloquear lanzado preparen pasada de bomba campos de tiberio agotado entrenando seleccionar objetivos yo lo he gastado todo la hermandad ha confiado en mi la hermandad ha confiado en mi si por supuesto unidades enemigas avistadas de que se trae al abierto comprobado entendido confirmado puedo ser de ayuda actualistillo vete para aquí y toma esa torre por aquí están construyendo mucho grande este me lo guardo puedo ser de ayuda para cuando tenga que tomar este edificio de ahí bien lo que haré será tomar alguna cosa de estas y representar teoria porque no sé por qué me vuelo a que la misión no se va a acabar cuando tome este vehículo unidad perdida ya veo ojo patrullando bien recibido entendido bombardero vértigo todo despejado edificio capturado no para aquí no se puede construir eso bueno a ver como me lo monto necesitaremos unos cuantos tanques eso está claro campo de tiberio agotado entrenando a la espera cancelado entrenando lo haremos solo con infantería tenemos los cohetes no creo que hagan falta vehículos aquí que a lo mejor me equivoco tenemos los cohetes adelante unidad perdida tenemos los cohetes donde se pierden esas unidades tenemos los cohetes tenemos los cohetes y el problema es que tenemos esas cosas de ahí a ver si nos puedo quitar el medio tenemos los cohetes ¿de qué se trata? sistemas de invisibilidad listos entendido confirmado la mano negra ha llegado vamos ahora mismo confirmado la mano negra ha llegado la mano negra ha llegado preparen pasada de bombardeo la mano negra ha llegado la mano negra ha llegado una misión un propósito la mano negra ha llegado este 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 tiene un par de pelotas como como dos castillos somos los elegidos la mano negra ha llegado la mano negra ha llegado el imperio es poder la mano negra ha llegado la mano negra ha llegado un trabajo que hacer tomad el área adelante por aquí tomad el área tenemos el control tomad el área bueno a ver que hago prueba de tomar esto a ver que pasa tenemos órdenes por aquí necesitamos hilos construyendo construcción construyendo 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 construcción construyendo 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 dos manos a la obra de acuerdo ya veo sí, por supuesto vamos adelante construyendo 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 le ayudo vale a ver que pasa algo que es lo que desea oh el tácito es nuestro lleve el vmc de la zocom a la zona de extracción vehículo de construcción listo para partir eso no me esperaba nave de patrulla confirmado vmc asegurado vámonos esto no voy a necesitar esto tampoco y esto tampoco patrullando necesitamos hilos entendido misil nuclear confirmado ¿qué pasa ahí? ¿qué cojones de lo todo despejado datos de inteligencia ¿alien es aquí? ¿de verdad? sí unidades enemigas avistadas entendido la mano ha llegado entrenando a la espera cancelado entrenando entrenando ¿de qué se trata? allá nos dirigen la viven nave la viven la viven nave de patrulla adelante unidades o nave no me gusta la pinta de estos screen Nada, tranquilo, esto ya está medio pasado. Ya, pues, tampoco es para tanto. La mano de Ebra ha llegado. Eh, ¿este trasto funciona? No los perdáis, sí. Confirmado. Mando central de Naut, adelante. La mano de Ebra ha llegado. Recibo mucha estática en las comunicaciones, algo va mal. Nada, esto ya está pasado. La mano de Ebra ha llegado. Ostras, vaya pinta que tienen. Patrullando. La mano de Ebra ha llegado. No puedo permitir que te conectes con el Tácito. No dejaré que seas el heraldo de una era de máquinas. ¡No seré tu esclava! ¡No lo seré! ¿Pero qué has hecho? Se estaba volviendo contra usted. Estaba tomando el control. ¿Dudaste a mí? Kilian lo hizo. Sí, y ahora está muerta. Pero solo porque yo ordené el ataque a Sarajevo. Kilian, Dios ha ordenado. No. La di yo. Le ordené a Legión que asumiera el aspecto de la General Katariki atacar a Templo Base. ¿Por qué? Porque usted no veía lo peligrosa que era. Le habría traicionado con el tiempo. Yo ordené su ejecución. Demáosla. Interrogadla. No seáis muy delicados. Paz. A través del poder. No, bueno, esta misión no era muy difícil. Como habéis visto, lo importante era primero hacer un poco de limpieza y luego después irse preparando bien. Bueno, pues he conseguido los objetivos primarios. El secundario y la inteligencia. ¡Uh! Pues no. Pues había dos inteligencias que me he olvidado. Bueno. No pasa nada. Bueno. En todo caso, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.